Radio 13 presenta Retratos de la Ciudad con Carla Cordero y Jessica Sánchez. Las calles del barrio de la Condesa, conocido actualmente por sus restaurantes, cafés, bares y antros, más que un sitio de moda ha sido testigo de una historia que se remonta a principios del siglo XVI. Pero en realidad, pocos sabemos de los retratos de la Condesa a lo largo de sus cinco siglos de vida. La Condesa se ubica en lo que fuera la Hacienda de Santa Catarina del Arenal. En los inicios del siglo XVI, su primera propietaria fue Doña María de la Campa y Cos, esposa del Marqués del Jaral de Berrio, quien junto a su familia, habitaron la Hacienda hasta 1867, fecha en que murió el último descendiente directo. En ese año, y luego de que en el contexto histórico de México, el emperador Maximiliano fue fusilado, la tercera Condesa de Miravalle, Doña María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, segunda propietaria de la Hacienda, llegó al lugar e inició el fraccionamiento de la misma. La extensa Hacienda comprendía lo que ahora abarca la colonia Roma, Condesa y parte de Tacubaya. En 1907, la Hacienda de Santa Catarina del Arenal fue vendida a la administración del Jockey Club, el club hípico que alojaba a la clase más acomodada de la sociedad de aquella época, y que fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1910. El club hípico adquirió el nombre de Condesa en honor a su segunda dueña. A mediados de 1925, José de la Lama, quien fuera importante urbanizador de la época porfiriana, y el banquero Raúl Basurto, compraron el Jockey Club con la finalidad de fraccionar, urbanizar y vender los terrenos de lo que formaría la colonia Hipódromo de la Condesa. El arquitecto José Luis Cuevas fue el responsable del proyecto definitivo de urbanización que se llevó a cabo en 1926. Sus plazuelas y mansiones reflejaron el buen gusto y alto nivel de ingresos de sus propietarios, por ejemplo, el casco de la Hacienda, que en la época del porfiriato se erigía como un hermoso palacete, actualmente alberga a la Embajada Rusa. El Parque General San Martín, mejor conocido como Parque México, es el núcleo urbano y social de la Condesa, donde la forma del parque evoca el trazo oval de la pista hípica del Jockey Club sobre el que se construyó. En lo que hoy en día es la avenida Amsterdam, se ubicaba la pista del Hipódromo Condal. La avenida México muestra más de cinco siglos de influencia arquitectónica de Europa y Estados Unidos, que al paso de los años se mezcló con el estilo funcionalista, donde sus construcciones semejaban grandes barcos varados en los que se destacan los ubicados frente a la avenida de los insurgentes. Entre los edificios que se construyeron con el estilo funcionalista, destaca la parroquia de la colonia dedicada a Santa Rosa de Lima, así como el conjunto Mazatlán. ¿Sabías que el recién derribado Toreo de Cuatro Caminos originalmente se ubicaba en la Condesa? Pues sí, en las calles de Durango y Salamanca, en donde hoy en día se ubica una tienda departamental, en 1907 se inauguró la Plaza del Toreo, construida con materiales traídos de Bélgica y que aspiraba a ser la mejor plaza taurina del mundo. Sin embargo, ante la poca afluencia en 1946, la plaza fue vendida y trasladada íntegramente a Cuatro Caminos. A lo largo de la historia, diversas personalidades del medio político, artístico, literario, empresarial e intelectual, como Agustín Lara, Mario Moreno Cantinflas, Juan Soriano, Salvador Elizondo y María Antonieta Riva Mercado, han establecido su residencia u oficinas en la colonia Condesa. Hoy, la Condesa está poblada de numerosas boutiques y diversos establecimientos de joyas, libros, flores y otros artículos, además de que sus salas cinematográficas, galerías de arte, escuelas y centros culturales, permiten admirar los retratos del pasado que conforman el rostro actual del emblemático barrio, sin dejar de lado sus restaurantes, cafés, bares y clubes nocturnos. Nos interesa tu opinión y sugerencias, escríbenos a retratos arroba radio 13 punto com punto MX.